Pero esa noche enamorados, enamoradas, llengan sus manitas arriba, toda la gente enamorada de esa noche, sus manos arriba, es una cosa, queremos que la canta esté bonito con nosotros, para acá. Y que sea lo que yo soy, no sé yo, no sé yo, no sé yo, no sé yo. Porque eres para mí, mi gran tesoro, y quieres ser juntos de cualquier otro. ¡Se la sabe! ¡Los escussen 17! ¡Los escuchen 23! ¡Más suelte! ¡Más suelte! Te lloramos, me fascina, en ese haber que tú me quieres y me enseñar Cuando eres tú, como loco te menciono, tú me enseñar Me presumo, que al menos no se va a perder tu vida Y ese grito, un lito, mujeres Esperas más, con amor a sus pies Te lloramos, porque la verdad parece su mejor A tus ojos, a tus ojos, a tus ojos, a tus ojos Te lloramos, te lloramos, te lloramos Te lloramos, te lloramos Te lloramos, te lloramos, te lloramos Te lloramos, te lloramos Te lloramos, que al menos no se va a perder Te lloramos, me fascina, en ese haber que tú me quieres y me enseñar Te lloramos, te lloramos Yo no podré mirar Eres un dolor Para que no puedo ser Eres mía Es un dolor ¡Es el dolor!